Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos. Vamos a seguir avanzando en nuestra aventura ya teniendo una armadura. Fíjense, ya estoy completamente armado y listo para la guerra, así que... Me dice que no puedo descansar mientras que hayan monstruos cerca. Entonces, eso lo voy a sacar porque no sirve nada. Y voy a dormir ahora sí, que ya no hay nada cerca. Y esperar el día. Entonces, ya habíamos sacado herramientas de Iron, o sea, de... ¿cómo se llama? Plata. Y me voy a gastar eso, o sea, me voy a gastar lo que ya tengo. Entonces, descubrimos cómo hacer con la plata porque parecía que acá no se... No se quema, o sea, simplemente los pones y te los van a dar. Y yo había visto en alguna parte acá, oro. Entonces, eso sí nos va a ayudar también bastante. No sé si sea lo mejor porque el oro igual no es... Escucho que alguien me quiera atacar con algo. Yo no sé si... O sea, el oro no, digámoslo así, no es la mejor... No es la gran cosa, pero... Lo voy a sacar igual porque nunca viene mal tener más cosas, ¿no? Entonces, se está quedando, parece... Se están quedando arriba los lingotes. O sea, no los lingotes, el oro. Lo voy a tener que cortar, o sea... Voy a agarrar todo esto de acá. Esto de aquí. Y el otro lado también hay oro. Entonces voy a romper esto aquí para que me caiga. Y ahí hay un botón. Que es un poco raro. Les voy a sacar todo este oro. Entonces, tengo bastante, la verdad que he sacado. Lo he sacado bastante, pero me lo voy a agarrar todo. O sea, para subir necesitamos este oro. Con él podríamos hacer armaduras de oro. Pero tal vez, a lo mejor... Craftear algo más con él. Y aquí hay en estos botones. Que no sé para qué son. Y acá hay sandía. Así que voy a sacarla también. Muy bien. Ok. Entonces con la armadura, la verdad que... Nos va a ir mucho mejor. Yo no sé si la música está muy fuerte. Probablemente sí está un poco fuerte la música. Creo. Voy a ponerlo a la mitad. Me voy a sacar estas sandías. Y allá me queda un bloque de oro que no he sacado. Fíjense. Ya. Entonces hemos sacado eso. Y tenemos prácticamente lo básico. Para comenzar a... Uh, ahí hay redstone. Me pareció. Creo. No, no. No es redstone. Solamente calabazas. Calabazas. Eh. Allá arriba hay una torre mea rara. Eh. Fíjense allá. Hay oro. Entonces probablemente sea bueno meterse. Y acá tenemos... Oro que no hemos recogido. Y tenemos estos chanchos que los vamos a matar. Entonces... Me hacen mucho menos daño. Muchísimo menos daño. Y eso es genial. O sea, ya... Con esto ya podemos sobrevivir. O sea... Un poco el apocalipsis de los zombies. Eh... Y esto pareciera... Oh. Uh. Entonces esto pareciera ser una iglesia. Eh... No, 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 no señores. Por favor, aléjense de mí. Ok, ok, ok. Estamos muy bien. Esto con esta arma ya... Y eso que se arma ni siquiera es la de pie O sea, la de La de La de Ay, siempre se me olvida el nombre La de hierro Y ahí arriba hay Oro Hay oro Y acá hay más plata Así que voy a sacar Esto es lo que necesitábamos para Mejorar nuestra armadura Aún más Así que lo voy a sacar Porque obviamente queremos mejorar la armadura Y esto es lana Simple y llanamente lana Y yo no sé si Eso Si, pareciera que sí No, eso no Eso es nieve Parece que es nieve Y nuevamente Volvemos a escuchar el apocalipsis O ese ruido que Es como No, eso suena como apocalipsis Así Y tenemos Algo ahí Que cayó Que no sé que Que es la verdad Ah Dust Ok Eso viene bien Vamos a sacar todo esto Yo creo que Arriba no vamos a poder llegar La verdad Pero Igual sacar esto Nos viene súper bien No Arriba podríamos llegar Probablemente Excavando Y sacando Y poniendo Poniendo probablemente Tierra ¿No? Pero no creo que lo haga en este momento La verdad Quiero seguir explorando Y viendo si es que encontramos Más Cosas Eso es lana Y ya estamos como que En un momento Donde Ya estamos más seguros Por decirlo así Estamos Un poco más seguros Estamos creciendo Estamos tratando De buscar material Para obviamente Seguir creciendo Y tener mejores cosas Arriba hay un chancho Entonces Probablemente Si rompo acá Llega el techo Si Miren Una linterna O sea Una Una antorcha Y aquí Había algo No Eso es piedra Entonces Desde acá Puedo divisar Un poco más Con las cosas Y no veo La verdad No veo mucho más Que podamos Romper Es un poco Es un poco difícil Todo eso es Mie Todo eso es Mie Hay Hay harta sandía Así que no No me preocupa Tanto la comida En este momento Me podía ir Más lejos Aún Aún tenemos Bastante espacio Por lo menos Y ahí Hay más antorchas Que me pueden servir Para mi casa Mi casa Está bien lejos De acá La verdad Pero Pero hay que explorar Así que no No lo sé Entonces no creo Que en este edificio La verdad Hay algo Algo que valga La pena Y yo no creo Que acá tampoco Hay algo Que valga la pena La verdad No No hay nada Entonces voy a Seguir caminando Y Explorando Veo que allá Hay mucho más Casas de comida Realmente está Repleto De casas de comida O sea No No creo Que nos falte comida O sea Podríamos tener Un millón De stacks Probablemente Con todo esto Y esto Debe ser Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Use iron Entonces se me rompió La pica No importa Voy a usar Esta otra Para sacar Esto Bueno quiero Ah Ok No Esto no nos va a servir Esto es solamente Piso Eso no No nos va a servir En absoluto Ya está Oscureciendo Así que Y acá pasa Una línea De tren Fíjense Voy a ir A la otra casa A esta casa De sandías No sé Si sea Algo viene Algo viene Si Es un zombie Entonces Tal vez sea Bueno Ahí había una puerta Bueno No importa Voy a seguir revisando A pesar de que Estamos de noche No solía quedarme de noche La verdad Pero allá veo Que hay un edificio Gigante Y podría ser Lingotes De plata Podrían ser Lingotes De plata A lo mejor Tal vez Y veo que hay muchas Arañas Aquí Entonces Creo que en este momento Las tenemos Controladas Por lo menos Y un zombie Entonces Si Las tenemos Controladas Gallinas Gallinas Chicos Gallinas Podríamos Sacar Plumas De ahí Y este Piso Este piso No Eso Abajo Si hay Hay lingotes De ahí Hay un par De lingotes Y ahí Está lleno De lingotes Fíjense Quiero tener Quiero tener Mucho cuidado Porque no quiero Que me ataquen Por la espalda Y a lo mejor Deben pensar Ya bueno Tenemos un montón De estos lingotes Pero Estos lingotes Sirven Para mejorar Tu armadura Más A una Super armadura Pareciera Entonces Quiero sacarlo Todo Porque Probablemente Me cueste Caro Mejorarla Toda Toda Nuestra armadura Y aquí Podríamos Podríamos Dormir Incluso Y hacer De día O sea Que No está Tan mal Y ahí Hay un chancho No sé Si lo vieron Pero Hay un chancho Ya Entonces Me voy a Derriar Contra Este Entonces Ese es El aullido De los chanchitos Y Oh Ok Viene Un zombie Agresivo Totalmente Agresivo No 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 Atrás 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 Entonces Creo que El más agresivo Es el zombie Creo que El más agresivo Es el zombie Entonces Morir acá No No Morir acá No es No es No es Aquí No puedo Morir O sea Voy a subirme Ahí arriba No puedo comer En este momento Así que Tengo que subir 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 Ah Y el zombie Está subiendo Fíjense Bueno No importa Voy a subirme A esa escalera Que está allá No quiero morir Escuché gallinas Y las sigo Escuchando Entonces Voy a subir Sube 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 Y me voy a quedar Por acá Un rato La verdad Estoy Con muy pocos Corazones Y chicos Eso va a ser Por el día De hoy La verdad Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten En el bajo El video Y ya saben Que si les gusta El canal Exparsanlo Compártanlo Y eso me haría Muy bien Para el canal Y ya los vería En un próximo episodio De DayZ Así que nada Gracias por verme Y cuídense Y ya los vería De DayZ